Y bueno paso número 1, lo que tienen que ubicar es esta tapadera que es en donde va el aceite, donde vamos a poner el aceite nuevo Ya saben antes de realizar todo esto tienen que ver que los niveles de aceite sean los adecuados Esta cosita de aquí sirve para medir precisamente eso y con la merilla de acá también pueden ver la cantidad de aceite que tienen en su motor Entonces paso número 1, quitan esta cosa y a la goma, así fácil, fácil Paso número 2, después de haber quitado esa tapadera del aceite tienen que irse abajo de su motocicleta Pero me dejen y lo ubico aquí bien, aquí justamente aquí, pero no es que no lo puedo mover aquí, ahí está Abajo del motor se encuentra ese tornillo, lo tienen que quitar también de igual manera Y por aquí vamos a drenar todo el aceite viejo y bueno pues ponen su charola Entonces bueno aquí está este tornillo, lo quitan y comienza la drenada del aceite Paso número 3, después de haberle quitado la tapa de acceso para el nuevo aceite Y la tapa de drenado o el tornillo de drenado de la motocicleta Paso número 3, tienen que ubicar un tornillo que es la parte del filtro del aceite o la parte del sedazo Que es este tornillote de por acá, vean más o menos como está la parte, estoy del otro lado del motor Y bueno justo de ese lado se encuentra ese tornillo grandote, ahí justamente ahí se encuentra el sedazo También tienen que quitarlo para quitar un poco el aceite viejo que se encuentra en esa zona Y bueno ya que se haya drenado todo el aceite de la motocicleta, del motor Ahora si vamos a proceder nuevamente a poner el tapón que va por debajo del motor Ese de allí, bueno no se ve porque ya se lo quite pero ese de allí Y poner el tapón del sedazo también, entonces ponemos esos tapones y vamos a continuar a poner el aceite nuevo Y bueno pues ahora si continuamos a poner el aceite nuevo allí La medida bueno pues ya saben la da el plastiquito que está insertado allí O por la mirilla que aparece del lado de acá, esa mirilla que está ahí en la esquinita Esa mirilla les va a decir cuánto es lo que necesita, ahí están las mediciones, el nivel óptimo de aceite Y bueno pues vamos a continuar con eso Bueno banda pues eso ha sido todo por hoy Esta fue la pequeña afinación express Un tutorial mamalón chingón a la huevoneando bikers Espero que les sea de ayuda Yo soy su amigo Alberto Nos estamos viendo hasta el siguiente video Hasta la próxima Bye Chau Chau